Música Pues hay días en todo felicidades y hay días a veces que me maltrata la gente hay una señora que está mandando gente atrás de mí, pero gracias a Dios aquí va. Cuando empezó de la enfermedad decía no tengo trabajo, por eso... Empezó a vender flores porque el trabajo... Porque aquí vende, aquí paga luz, paga gas y la renta, no la espera y dice... Otro también que se pueda aplicar pero como yo no sé leer ni escribir y yo no puedo hacer nada y yo no tengo papel. Pero gracias a Dios con este... bueno la gente es mal que me sigo pero gracias a Dios no me ha pasado nada y que gracias a Dios también que... Estaba dando comida de mis hijos, todo. ¿Y cuántos hijos, estabas comentando, cuántos hijos tenías? Ocho, cuatro varones y cuatro mujeres y gracias a Dios yo soy el padre y el madre y todas las mujeres que yo quiera ser responsables para sus hijos, para que sigan adelante los hijos y para que... Enseña, enseña buenas cosas, no... Porque uno si no le enseña ahorita también mi hijo está vendiendo flores a pulmona y el otro está vendiendo más que en otro lado y gracias a Dios que... Eso es todo lo que quiero y yo lo voy a enseñar mis hijos y el papá de mis hijos nunca ha trabajado pero gracias a Dios lo dejé en Guatemala, los ocho, pero seis ya están aquí. Yo luché por ellos todo y gracias a Dios que... y yo quiero a las mujeres que así enseñen a sus hijos porque estamos en Estados Unidos, no estamos... Estamos aquí donde puedes hacer lo que quieras, lo que quieras vender, cualquier negocio que quieras... Y hay gente que dice que no hay dinero, si hay nada más uno lo busca y le aguanta el sol y todo, marugar y todo. Y ahorita me estaba comentando que ya había agarrado su licencia para vender... Ajá, sí, y yo lo aventé porque... ¿Por qué? Porque... Así para que no te... para que te dejen en paso... Ajá, para que... o sea, no hay ningún problema de que... Bueno, ahorita como por decir estoy pagando el... tax, ¿no? Sí, pues sí. Posible impuesto, ¿no? Por eso yo quiero hacer de eso porque... Por cualquier problema que me explique. Y ese por eso se enojan mucho con la raza, con nosotros, porque dicen que... Estamos robando los taxes, que no estamos pagando impuestos y ahorita está... El ejemplo Akira está que está pagando impuestos. Estoy en la calle. Ok. ¿Dos? Uno. La que quieras escoger. ¿Dos? Uno. Está bien. Y tu cambio. Todo está bien. Ok, gracias. Y así... Así, gracias a Dios, estoy bendecido. Y este, lo que queremos hacer ahorita es... Vamos a comprar todo y vamos a ir nosotros al cementerio para darlo a la gente gratis. Oh. Ya, pero nosotros queremos que... Estamos del día libre, no tienes que estar aquí todo el día, ¿sabes? Ok, gracias. Lo tienes. No, 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 no. No, 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 no.